Se da la partida con la velocidad de internet del grupo TV Cable. En el último lugar ha quedado Totora y Noche de Luna comanda el grupo. Un cuerpo de ventaja sobre Macachen. En el tercer lugar por dentro aparece Vencedora. Ya está segunda, también avanzando Conde Duque. Se coloca a un cuerpo de Noche de Luna. En el quinto lugar Totora. En el sexto puesto aparece Palo Blanco. Luego pasando Arcadio Lorenzetti a ocho de la puntera. Faltan 700 para la meta. Noche de Luna adelante con medio cuerpo de ventaja. Conde Duque viene en el segundo lugar. Tercero Macachen en el cuarto puesto. Vencedora pisando el tercer lugar. Enseguida Totora a siete cuerpos. Arcadio por fuera, por dentro Lorenzetti. En el último lugar Palo Blanco. Van a girar la última curva en la antera Noche de Luna. Por dentro Vencedora en el segundo lugar a medio cuerpo. Conde Duque en el tercer lugar. En el cuarto puesto Lorenzetti con Totora. Faltan 220 para la meta. Vencedora adelante un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Noche de Luna. Avanza Lorenzetti. Faltan 120 para la meta. Vencedora adelante por dentro Lorenzetti. Vencedora adelante. Lorenzetti a medio cuerpo. Vencedora. Lorenzetti cabeza. Lorenzetti pasó. Lorenzetti ganó. Luego vencedora. Noche de Luna. Totora. Arcadio con De Duque. Macachen. Palo Blanco. Y así llegaron. Palo Blanco. Beando a la cuadra. Or slice. Or washed. asa prefer. Mencedora. template.